¡Señoras y señores de Buenos Aires, capital internacional de la siesta que me acabo de echar! Va a empezar este programa espectacular que hacemos hoy solamente con quien tengo a mi izquierda. Está con nosotros, me parece que vas a tener calor, vas a tener calor. Estamos completamente solos, esto es una cita mano a mano. Está con nosotros el señor Germán, Adrián, Ramón, Juan Carlos. No está Alfredo que está llegando, está Jasmín Badía, está Mariano, está Nachito, el Joroba, Rulo, Checha, Matías, Hueso. Estoy yo que soy Luquita Rodríguez y empezó para el Amara. ¡Ay, Dios, estoy muy mal de la voz! Se te ve muy mal, Lucas. No sé qué me pasa, pero no tengo nada, solamente tengo mocos. Hace dos días, ¿viste cuando sentís en el fondo de la garganta mocos? ¿Cómo se dice mocos en inglés? Escuchá, pero el chat está funcionando porque yo en mi computadora no lo veo. A esta altura de mi vida. Ya no funciona. Según Woodstra Inflator, Booger. Booger, ah, sí, porque había un juego que se llamaba el Booger, que era un moco que andaba dando vueltas. Bueno, mañana me contagiaste. ¿Qué pasaste, chiquitín? Mañana llega el contagio, el esperado contagio. Pero si ya estoy hace dos días, sí, hoy es la primera vez que lo notás. Sí, hoy es la primera vez que lo noto. Claro, pero yo hace dos días vengo, ¿viste cuando vas a buscar moco al fondo de la garganta? ¿Qué haces? Sí. Vas a rasquetear. Listo, ya está. Cuando estás así. Pero no me levanté de fiebre ni nada. Capaz es solamente viral. Una mucosidad, una mucosidad. Claro. Capaz es una mucosidad. Alfredo está en camino, fue a hacer una acción con la gente amiga de Samsung. Sí. De la que participó Roberto de su hogar, vi el vivo. Ah, yo vi que Roberto subió una publicación y dije, a ver, voy a ver la publicación de Roberto. Y la que le dice al perro, correte, correte. Y yo le dice, ¿y eso que tenés atrás qué? ¿Para un adorno? Y él le dice, adorno a tu vieja. Adorno a tu vieja. No, algo así, pero él totalmente enamorado. Ay, boludo, yo dormí la siesta, me doy la cabeza. ¿Pero tu siesta de qué hora que era es? No, no traje. Y dormí la siesta como de dos horas. Tengo, y profe, Nicolás. ¿Me das uno, porfa? Bueno, dos horitas de siesta es sinónimo de, bueno, te levantás y podés haberte pasado para el otro lado, incluso. Porque además la siesta es rara, porque me levanto a las doce en el día. ¿Qué te quedaste dormido? No, me fui a dormir. Porque me levanté con muy malas noticias de una del lado de la otra. Si querés te cuento todo. A ver, contámela, contámela, por favor. Me levanté con alguien en la puerta de mi apartamento, que ya había venido hace dos días, diciéndome, hola, ¿me corres el auto? Porque tengo que cambiar una lamparita del estacionamiento. Y el primer día le dije, no, no voy a correr el auto porque estoy durmiendo. Me tenés que avisar un día antes. Tenés razón. Y obvio que tengo, por supuesto que tengo razón. ¿Vos en tu cochera? Sí, mi cochera abajo. Sí, no pasa nada. Y hoy vuelve. La misma persona me dice hoy. Y le digo, hoy tampoco te tendría que abrir. Porque la verdad es que me tienen que avisar un día antes a ver si puedo o no puedo. ¿Qué te dijo? Nada, se estaba yendo, me cambié y salí. Me cambié y salí. Y fui abajo y corrí el auto. Porque ni siquiera sé quién es el hombre que cambia la lamparita. No es alguien del consorcio. Debe ser alguien de mantenimiento que contratan. Bien, ahí arranca todo mal. Arranca mal. Arranca mal las vibras. La jornada con malas vibras. Vienen los muchachos de Iplan, que mi perro me comió el módem. No olvidemos de ese. Mi perro me comió el módem. No, son semanas, son semanas terribles. Traumática. Está el día también que te quedás encerrado, que no lo contaste. Dios. No, mi vida es un desastre. ¿Qué pasó? Se queda encerrado afuera de la casa. Y ese día lo sacó adelante, con empeño, con dedicación, con esmero. Pero sin embargo, las cosas siguen mal. Viene el muchacho de Iplan. Sí. Me dice, no puedo hacer nada. Porque esto tiene que venir la gente de mudanza. Y yo le digo, pero yo no me estoy mudando. La burocracia es increíble. Es muy degastante. Y mientras está el de Iplan diciéndome que no puedo hacer nada para poner mi internet, yo ya, viste cuando uno suelta, ni siquiera se enoja. Simplemente acepta que es una mierda todo y ojalá se muera todo el mundo menos uno. Pero no desde la violencia, sino más bien desde... Se vayan todos a la concha de su madre. Pero pará, ¿y por qué tenés servicio de internet te mando en tu casa? Sí, tengo porque tengo dos. Contrato dos. Igual no sé para qué, porque no tengo cuenta de Twitch. Así que no sé para qué tengo internet. Pero... Es para que Chito siga comiendo cabales, boludo. Y... Mientras estaba ese, me tocan el timbre y me traen un sillón que me pedí. Bien. Para cambiar el sillón del living de mi casa. Bien. Ponen el sillón del living de mi casa y el sillón queda como el horto del living de mi casa. ¿Grande? Porque no, es gigante. Es gigante y los almohadones son horribles. ¿Pero no habían sido medidos? Sí, habían sido medidos, pero no es grande así. Es grande, los almohadones son horribles. Ah. Horribles. Y ahí... Y ahí, bueno... ¿Material? Ahí... No, bueno, buen sillón. El sillón está buenísimo, pero bueno, a mí no me gusta el sillón. Pero el sillón que tenían también estaba bueno. Y el sillón que... Y ahora... Hay un doble sillón. Almuerzo y me voy a dormir. Me voy a dormir diciendo, ojalá me levante... ¿Estás enfermo? No estoy enfermo, Freddy. Cinco euros, don A1. Bien, Freddy. Qué decirte, sí. Sí, pero viste. Pero si mañana yo me voy a quedar remando el programa. Tenés razón. ¡Bienvenido, Freddy! Qué malo que sos. Alfredo está enfermo, está mal... Lucas está muy mal de salud y de ánimo. Sí, lo vengo escuchando, lo vengo escuchando. Y de ánimo, además. Yo vengo en un auto lento. Y... Y bueno, el sillón queda mal, no sé qué hacer con el sillón. No quiero regalar un sillón que me acabo de comprar. Era una fortuna el sillón. ¿Para qué lo voy a regalar? Porque no me gusta. ¿Y el otro sillón qué va a pasar con el otro? No sé. A lo de tu madre, a lo de tu madre como la mayoría... La gran mayoría de las cosas. Sí, en este momento es una posibilidad. Pero es una posibilidad también dar el nuevo y quedarme con el viejo. Pero también es una pavada. Y no, pasa que pueden pegar una pelea ahí. ¿Por qué? ¿Por Romina? No, Romina lo vi y dijo, y queda mal el sillón. Es gigante el sillón. Bueno, hay que tirarlo a la mía. Y a Internet me dice, tenemos que ir dos veces. No tienen que volver una sola vez. Tienen que volver una para darme servicio y una para cambiarme el modem de habitación. Es una cosa espectacular. Es una cosa espectacular. Les mando un abrazo gigante a los muchachos de Iplan. Pero escucha, ¿vos sos consciente que ya vas camino a los siete años con peleas de Internet? Desde antes el taladro estaban los peleas de Internet. Son 31 de vida, problemas de vida. Pero es tremendo cómo te persiguen los peleas de Internet. Uy, qué grave. No, igual esta vez el perro me comió el modem. Sí, esta vez. Y aparte tengo Internet en mi casa. Tengo el otro que funciona bien, pero no tengo cuenta de Twitch. O sea, igual no uso Internet. ¿Y los de Twitch qué? ¿Te contestaron algo? Los de Twitch contestaron que... Hasta acá llegamos. Sí. Hasta acá llegó la buena onda. Esto era para cobrar, Marquito. Te quedan cinco. Te lo vas a tener que meter en el culo. Lo de Twitch me dijeron que me desbanean en tres días, pero el jueves yo tenía que renovar un contrato importante y no sé si lo voy a poder renovar, pero el viernes me desbanean. Ahí va. El viernes se termina el periplo, Lucas. El viernes se termina el periplo. Falta un montón para el viernes. Mirá que si mañana no cambia, aunque sea la tendencia, no se pone positiva la tendencia, tomo la peor decisión. No, y falta algo mañana también y llegando a la cancha el tema del tránsito puede ser muy complicado. ¿El tránsito? Y que nos toquen el auto. Juan, no hay... ¿Por qué no van a tocar el auto? El otro vez estuvimos a punto. Zafaste por una gran maniobra, pero estuvimos a punto de chocarla. Ah, y el lunes nos pengás y chocamos. No olvidemos que chocamos nos pengás y el lunes. ¿El auto de Joaquín o el chocamos? No, en este caso el de la madre de Luca. No chocamos. Hay que avisar a Mariana si está viendo que Luqui chocó el auto el lunes. Lo que disfruta Germán de chocar es increíble. Chocamos, chocamos. Tenía un espacio para traccionar que iba... Ah, pero lo viste antes. ¿Qué cosa? Hoy un palo, boludo. Íbamos juntos, íbamos juntos en el auto. Yo choqué con Lucas. Chocamos, chocamos. El único choque que tiene mi auto es con Lucas. ¿El al volante? No, no, no. Ah, ¿cuándo fue, Alfred? Ah, guay, el año pasado. Te bajaste y te subiste al toque, ¿no? Sí, no, le pedí una columna. Claro, bueno, esto fue parecido. Venía hablando con Lucas, no me acuerdo de qué tema, y no le presté atención a la pantalla y le pedí a la columnita. Chocamos, chocamos. Amarillo. Y acá tenía, viste cuando hay una obra y hay dos panes, dos cosas. Ah, de cemento. Sí, base de cemento. Sí, base de cemento. Terrible. Y lo toca, lo toca, lo toca concretamente. ¿Eh? Se pone contento. No, no, por suerte nada. Porque esa es un choque con un camión directamente de esa base. No, pero la nave, con la nave hay más cuidado, me parece que la nave tiene más... Chocamos. ¿Tiene más reparos? Crash test. Hay un par de veces que intentamos el open gasio entrar y meterlo adentro, que es muy difícil, muy difícil, y además te dicen, metelo de cola ahí y tenés un huequito así. Y si no lo metés, además de que no sabés manejar, tu masculinidad queda en el... Porque te están mirando todos. No, el chabón está así, el que está a la puerta. Y no pudimos, tuvimos que sacar... Esa gente verdaderamente disfruta de su chocas. Y está bien, a ver, están hace seis horas paradas y realmente lo... Bueno, yo digo que... Yo estoy diciendo la verdad. A una persona que está parada hace ocho horas en un lugar, no lo puedo culpar sobre que disfrute la desgracia ajena, porque quién knows. Está sojeado, te dice Luqui, hacerte una limpieza. Me voy a hacer una limpieza. Me voy a limpiar bien los huevos y el culo. Ahí va, ahí va, ahí va. No caes en la bañadera, como es aquella... Voy a comprarme una pelopincho, me voy a meter adentro. Bueno, aparte, si está ojeado Luca, ¿qué le queda al resto? Y bueno, no sé, son cosas de la vida mundana. No, claro, no, tranquilo, Luqui, tranquilo. Vos abríle al muchacho que te va a cambiar la lamparita. Yo fui a buscar a mi madre a Aeroparque. ¿Qué pasó? Toqué bocina, hoy dos veces el destino me dijo, aflojale a la bocina, te la van a poner. Pero te la van a poner de agresión, como aquel video que pasaste hoy. Como aquel video que se hizo viral hoy, ya después lo puso Mauro, de toda la hora. Toco bocina, toco bocina y mira uno así, me simplemente saca la cabeza y me hace así por el pego. ¿Qué todo? Y lo mismo con otro. Sí, buena nave Qué triste tocarlo así Que tenés que hacerte el boludo Porque el de adelante Y además el de adelante ve todo Si yo fui de grandote y alguien me toca ¿Vacina haría ese mismo gesto? Simplemente manejarme con gestos Igual hay una situación de seguridad En el auto Que es cuando te molesta algo Costado y bajar la ventanilla Como diciendo, ¿qué pasa hermano? Ya estás afrontando Pero para mirarlo Che, loco, ¿qué pasa? Y si el pibe se pone agresivo Le digo, ya está Vos decís que existe una instancia post Yo creo que si la instancia de bajar la ventanilla Y mirar y decir, ¿qué te pasa flaco? Y el otro dice, bueno, vamos a pelear Te tenés que pelear Hay uno que te toca mucho la bocina Te ponés y le decís, ¿qué pasa? Y si en ese momento Te das cuenta que es agresivo Le decís, ¿qué pasa? Al pedo, pelear Muy bueno, Alfredo Al pedo, pelear Si está todo bien Que las situaciones Llegás a ese ¿Qué pasa flaco? Y te dice, la concha de tu Y vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué no vamos a pelear? Estamos todos, boludo Mala onda Estamos de mejora como país Estamos todos más, loco Vamos, empujé Estamos todos en la misma El cagón tiene una vuelta más en la esquina Yo pensé que no había vuelta Más de esa Pero el distinto es si el cagón Es el que provoca No, ahí Esa Vos no tenés vuelta atrás Porque la respuesta es de él Nada más Sí, sí ¿Cuál? Y tocar una bocina Bocina, bocina, bocina Y el otro te dice ¿Qué pasa flaco? No, no Y ahí podés decir No, ¿qué pasa? Andá Sí, si se enoja Andá, ¿y qué? Andá, ¿qué? ¿A qué me toca la bocina flaco? Mirar para adelante Siempre soluciona todo Sí, no, no Vos estás así en el auto Y al lado te están diciendo Hijo de mil putas La concha de tu madre Te voy a romper la cabeza Y vos estás así Y para adentro decís Sos una basura Hijo de mil putas Ojalá yo quise en la esquina La gran concha de tu madre Ah, igual no tenés polarizado así Sí, tengo El polarizado da una impunidad Salva Lo que pasa es que el de frente El que está, el parabrisas Digamos, no está polarizado No, pero si se te pone Ah, sí Viste que hay situaciones En uno A Luca le debe pasar bastante Porque Porque es una abuela manejando Pero situaciones en uno Que vos lo ves que Intenta pasar por un lado Intenta pasar por el otro Te hace luces Bocina Para un poco Robert Y se pone al costado Para putearte Y vos decís Este tipo Ya está un poco pasado Sí Para hacer todo lo que quiso hacer Sí ¿Y? ¿Qué haces? Polarizado No lo mirás Nada, nada Agarrás el teléfono A gastar tiempo Este imbécil de mierda Está desesperado Pero posiblemente te quiera matar Que se chipe una pija Hasta que no esté Al lado de mi auto Rompiéndome la ventana Que se chipe una pija Yo soy alguien Que va muy desesperado Por pasar En un acto De pequeña maldad Cajoncito No lo dejo pasar No lo dejamos El otro día Bueno No voy a decir quién Pero Vi una pelea Porque a veces se juntan Dos de esos biotipos Que es Un desesperado por pasar Y un desesperado Porque no lo pasen Y esa situación es El gran premio de Singapur El gran premio de Singapur Le tira Cuando se abre para pasar Le tira El otro día me sucedió De acompañante Y le dije Ah, acompañante Pará Pará A mí eso me pasó Una vez Medio locura En la ruta En la autopista Córdoba-Rosario Intentando pasar Un auto Que no me dejó No me dejó pasar Hasta Rosario Y vos insististe Insististe No, yo quería Quería pasar Pero Y le hacía luces Lo máximo Pero nunca le tiré el auto O algo ¿Entendés? Y él Cuando yo me corría Él se corría Cuando yo me corría Él se corría Ah, un psicópata Psicópata Pero aparte yo digo Este tipo Puede sacar un arma Y matarme No, y además Puede generar un incidente Ahí vial Que No hay nadie en esa autopista Qué estimulante Igual tirar tiros Mientras manejás Es la acción Más cinematográfica del mundo Sacar la cabeza Hacer así Y hacer No, terrible Siempre me pregunté Eso de De las motos De policía ¿Qué? Que el acelerador ¿Sabés cuándo me lo pregunté? Yendo a Copa América 2016 En los Viste Los micros De la selección Sí Que Nos acompañaba La policía Y el policía Acelera con la derecha Sí Y el Bufoso Lo tiene en la derecha Ah O sea No van de a dos No, no, no La moto Esa de seguridad No van de a dos No deben poder tirar Pero No pueden hacer eso Y no, no, no No, mentalmente no Ojo Capaz que tienen otra arma Pero no ves No, no No, es que no deben poder tirar desde la moto No creo que No creo que esté contemplado Qué malo que son los policías de las motos ¿Viste? Y lo usan como un caballo Te tiran la moto ¿Nunca fuiste atrás de un micro de fútbol y eso? Ah, sí, sí O de embajadores ¿Viste? Sobre todo de extranjeros Sobre todo de extranjeros Meten el cuerpo Meten el cuerpo Te patean el auto Sí Van Y si vos venís así Te lo patean Sí Corre Pará, flan ¿Quién es? Va aliendro ahí adentro, hermano ¿Por qué me pateaste el auto? ¿Cuál es el video? El video de hoy Que se hizo viral Impresionante Terrible Me dio pena igual, ¿eh? ¿Sabés qué? La sociedad rota No sé No, quizás yo estaba en un mal día Pero lo vi y dije No, está todo hecho verga Me convertí en un anciano, boludo Pero yo estaba en un mal día Me sorprendió tu mensaje Porque no No lo vi el video Lo vi después Ah, ¿pero lo viste? Sí, después lo vi Y al principio cuando vos lo mandaste Y vi situación de calle Dije Debe ser una Y después dije No, es Germán Porque Germán no va a mandar nada sanguinal No, Gore Viste que cuando vos sabés Viste que cuando vos sabés Es imposible que Germán te mande un destripado Jamás haría algo así Exacto ¿Quién te puede mandar un mensaje? Entonces dije Bueno, lo voy a ver después Y después tu mensaje fue La sociedad No, dije Sí, sí, sí La editorial de Nelson Castro Baseo de Y miré y dije La sociedad Y dije Mmm, ¿qué será? Y ahí lo oí Igual Me agarró en un día raro a mí La verdad me tendría que haber reído Lo que sucede con este video Es el chabón que filma, boludo Sigue la escena con perfección Y al atropellado lo filma en un primer plano En cuadra Casi le cae encima Le ponen las cosas en casco Es una de cuadrón Ahí está el video Guarda el final No sé si se puede Ya está, Luque Ya está Que se prenda a fuego todo Vamos a ver tetas, culos y conchas No, en la medida de lo posible poné X Los mejores bucas que elizan Ahí Es medio inentendible lo que hace o no Pobre, el atropellado es tremendo El atropellado sí No, y hay otra situación que no fue reparada Que es el taxista que está ahí, el de gorra Se va en el medio del quilombo Pira Ah, el otro El que zafó Porque tranquilamente podría haber sido él quien pisa A ver, ponelo de vuelta ¿Cuál? ¿El que se está peleando? No, no, pero no ponga la parte del atropello La previa del atropello El que se va, se va después Después del atropello, cuando empieza el quilombo Que lo empiezan a atacar al atropellante El taxista de gorra se va a la bosta Es un anciano el atropellante No, ese después pega una piña Yo vi como que se iba ese vehículo Andá, andá a la siguiente, después el atropello Ese pega una piña después Igual no hay nada para que se pueda pasar No, así es una noticia en definitiva Claro Cuando se ve Cuando lo, viste que lo abordan al tachero que pisa Creo que gorrita llega a darle Tira una Yo no me di cuenta Porque aparte, ¿a dónde se iría? Y no, no, veo como que el auto se va En un momento no está más el otro el taxi Y desaparece Para mí pega una piña Para mí pega una piña A ver, mirá, mirá ¿Dónde es? ¿En qué barrio es? Esto es Palermo, es Gorriti ¿Ese no es? Ah El que tira tres piñas Se escucha del pobre motoquero Ah La concha de tu madre No, entonces no es lo que decís vos De fondo se escucha Ya está, Anto, ya está Ya está La concha de tu madre La concha de tu madre La re concha de tu madre Con este video Mirá, ahí se va Ahí se va el taxista, mirá Ahí se fue Se fue Con este video ¿Se erige la concha de tu madre Como el insulto preferido del argentino? Sí Hoy en día está por encima de todo ¿Es? Sí Hoy en día lo primero que dice el argentino es La concha de tu madre La concha No, y aparte ahí hay Mínimo Seis voces diciendo la concha de tu madre La concha de tu madre La concha de tu madre Sí Hoy en día No era así Antes el insulto ¿Cuál era? Era la puta que te parió La puta que te parió La puta que te parió Ta que te parió Boludo Ta que te parió Sí, pero el boludo Acá hay como un Huevo Ya boludo es huevón Sí, es como ¿Qué haces boludo? Bueno, ¿viste el otro día el partido de... ¿Quién fue? Tigre Tigre-San Lorenzo ¿Jugaron? Sí, con el que le dice a Batalla ¿El que le dice a Batalla? ¿Tenés mamá vos? Sí La concha de tu madre ¿En serio? Está viva Pero está viva ¿Quién es quién? El delantero de... ¿Fue de Tigre? Sí, Tigre El delantero de Tigre a Batalla Pero porque le había sacado una pelota imposible Sí, sí, muy bueno No se lo dijo con mala onda Claro Como... Y Batalla le hizo Ah, en modo de broma Sí, sí, bueno Que le sacó una pelota buena o algo así Le sacó un peloto Ya le había sacado un par Y le sacó... Está viva Sí La concha de tu madre Hablando de eso Vamos a hablar sobre los clásicos ¿Por qué? ¿Perdón? Porque hay sección Ah, mira Entonces quiero que me digan Que manden la apertura Sí Y no van a querer hacer el pronóstico, ¿no? Está medio frío La concha de tu madre Yo hago cualquier pronóstico, papá Yo no tengo ningún problema Yo no... No son todos empates para mí Está bien No, para vos no Bueno, ahora hablamos de lo clásico Dale, hablemos ¿A quién le importa lo que yo te diga? No, yo sé Fútbol, 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 fútbol Ahora en par en la mano Quimes Ipa presenta Fútbol, 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 fútbol Par en la pelota A mí me gusta el fútbol Me va a apuesta Acá Estamos Bueno, vamos Tírame, Fredo Tírame y te voy diciendo resultados y goles Bueno, voy a descartar clásicos Tigre Vélez no es clásico Arsenal, la FEC Justicia no es clásico Barraca, Central, Salmiento no es clásico Doble Cruz, Instituto no es clásico Atlético, Tucumán, Central, Córdoba no es clásico Perfecto Listo, vamos con la fecha de clásicos Listo Vamos, San Lorenzo Huracán Upa, partidazo 1 a 1 San Lorenzo Huracán 0 a 0 0 a 0 Bien Central Newbels Rosario Central Newbels Newbels 1 a 0 Local Central Uy, qué fuerte 0 a 0 0 a 0 Tranca, tranca 3 a 3 Bien Pará, peludo Va a ser un partido Ni juntando los últimos 15 clásicos Rosario 6 goles Central no hizo 3 goles en todo el torneo Gana Central 1 a 0 Bien Racing Independiente Independiente 1, Racing 0 Va a ganar Va a ganar Independiente Va a ganar Independiente 1 a 0 1 a 1 Bien Banfield Lanús Va a ganar Banfield 2 a 1 Mira, teniendo en cuenta que durante este Para que me hablo de esta cerveza Sí Durante esta temporada no me perdí ningún partido de Banfield Ninguno de Lanús Te quiero decir que los dos eran ¿Quién dirige Banfield? El director de Banfield es el Cholio Yo creo que va a ganar Va a ganar Lanús El Lanús de Almirón va a ganar 3 a 0 Vengo bien a Valery Vengo a gustar ese de Valery El bucho El bucho a Valery va a vencer El bibliotecario Banfield Lanús Va a ganar Banfield 2 a 0 Bien El otro juego muy bien Banfield Sí Y Lanús con Boca no jugó mal Es verdad ¡Boca-River! Eso ya pasamos al domingo Boca-River Arriesgo acá Boca-Boca Boca 1-River 0 Para mí Depende muchísimo realmente De lo que pase mañana Casi que te diría que depende todo de eso Pero hoy Al día de la fecha Es un 0 a 0 hediondísimo 1-1 ¿Bien goles? No tengo ni idea Porque no sé qué equipo va a poner el nochero Bueno, arriesga, arriesga ¿Al Carriego? Y Benedetto va a jugar con él No, van a meter Va a meter Ceballos ¿Ceballos? Sí Bueno Y el gol de River lo va a hacer Enzo Pérez No, Fred Bueno Ayer Fui a un programa Que está haciendo El Turco García Que va a salir en su canal de YouTube Y estuve con toda la gente De De Alaskar Si te trajeron por los te jajas Y Está Flavio El Chanchi Esteves Chatruc Era una Era Racing por la vida Pero ese programa Es un programa fijo Esa persona No, eres un asado que hace Y Van a venir Chatruc y Chanchi juntos Para hablar del Ah, bien Es bueno Bueno Bueno, Chatruc ya estuvo Me contó que estuvo Y me dijo Vos no estabas Y le dije No, yo no estaba Estuvo buena esa nota Habíamos jugado con Chatruc Un partido de fútbol Ese fin de semana ¿Eh? Por eso vino ¿Vos? Sí, yo había jugado con él Yo no, yo no Bueno Estudiante de gimnasia Colón Unión Parteazo Se define todo Ese partido Gana Empatan uno a uno ¿Quién es estudiante de gimnasia? Colón Unión Los equipos santafesinos No te digan ni conches Gana Colón Eh, dos a cero Dos de buen choppe Sí Bien Eh, cero a cero Bien Bien Y vamos con Estudiantes de gimnasia Gana estudiantes Tres a uno Mirá Fuerte, eh Para mí Va a ganar estudiantes Veintiuno a uno ¿Te acuerdas la otra vez? 15 a tres Si no me equivoco No, va a ganar estudiantes Dos a cero Bien Uno a uno Talleres Begrano Eh, buen partido Buen partido Dos a dos Gran clase Va a ganar Talleres Cinco a cero Va a ganar Cinco a cero Me da que goleada Che ¿Quién es el nueve de Talleres? ¿Esta era santa? ¿Esta era santa? No será el uruguayo santo Green ring balborín Talleres de verano Eh, gana Talleres dos a cero Fuerte Y el último clásico que nos queda Porque en realidad había más Pero ya mencionamos cuáles son Platense y Argentinos El lunes Es bueno Va a ganar Platense Con gol de Momo Uno a cero Bien Perfecto ¿Tira el corner, Momo? Sí No, lo tira tres y el corner Eh ¿Puedo pensar una prenda Para el que menos acertó? Gana Argentinos dos a uno Dale Yo ya no me acuerdo Lo que dije incluso Pero bueno No, yo tampoco Pero yo dije que Siempre iba a ser empate ¿Todos empates? Que la mayoría son empates No, la mayoría No, dije que gana Argentinos Dos a uno Que gana Talleres No se la juegue ninguno De los importantes Dos a uno Eh Listo Esto es lo más empate Te daste, Freddy Y creo que te Te Y que gana Central El clásico de Santiago del Estero De un alto Que ahí también había dicho Gana uno Pero boludo Yo vengo diciendo que Van a Se va Ocho empates Nos clavamos Boludo Esta fecha Y está bien Porque el empate Sirve Era lo que decíamos El otro día Que el empate Sirve Es para pasar La fecha Y que quede todo Más o menos parecido No le siento Veintiuno a uno Veintiuno a uno Barraca Sarmiento Junín No Se enfrenta Veintiuno a uno Santiago del Estero Invade Tucumán El lunes Eh Juega La pulga Juega la pulga Y se saca la camiseta Y lo festeja Y lo matan Quizás Confirmo Después de ver el encuentro De pulga Con ¿Se acuerdan que se hizo Esto en campeonato pasado Y duró una fecha? La verdad que Toda la fecha Dijimos que íbamos a hacerlo Y después nos dimos cuenta Que era la guis ¿Qué fue lo que más duro En este programa? Los jueces de la mitad Tres emisiones ¿Qué? Tres emisiones Tres emisiones Eh No, nada Creo que nada Los chivos Lo que más Habrá Esa es una Sechidera Didi Moto ¿Qué será? Didi Moto La llegada tarde Didi Moto No, los chivos Nos sostienen Hubo más emisiones De Didi Moto De llegada tarde De Didi Moto Que de cualquier cuestión creativa O lo que te irrita Lo que te irrita Que te irrita Los amigos de De That Men Care De That Men Care Este programa es una Completa mierda No, no Te equivocás, Lucas De hecho hay 13.000 personas Viendo este momento 13.000 personas viéndolo Y viendo cómo nos jugamos Con los resultados De los clásicos Y estos cero acereta No vas a ir Y los amigos de Kirmen Que nos acompañan El ping pong dura muchísimo Ah Ahí tenés Ahí tenés Algo que dura Es verdad Ahí tenés algo que dura Sin creatividad, ¿no? Para la moda Fue algo que todavía Ocasionalmente Se sostiene Para la moda está vivo Se sostiene Se sostiene Es muy bueno Juan Castro La columna de Juan Es muy buena A nivel columna Yo creo que Es sólida La moda bien Es profesional Castro Aparte Lo vemos No, no Muy televisivo Muy televisivo Y entra la imagen Te la va a llevar Sí Es muy bueno Aguante Quilmes Ve a los clásicos Con Quilmes Quilmes es un clásico Y esta fecha Hay clásicos ¿Qué más querés? Clásicaso de mierda Parrida Paren la pelota Fue presentado por Quilmes Ipa Intensa y con carácter Ese hincha Que no para de alentar En los 90 minutos Vamos a escuchar A El Indio Y los Fundamentalistas ¿Lo elegiste vos? Sí ¿Es tu tema favorito? Es un tema de Los Redondos Lo que pasa es que debe ser Cantado por El Indio Y los Fundamentalistas Sí, debe ser en vivo Debe ser el de la versión No es mi tema favorito Pero es un tema Que me gusta mucho ¿Vos subiste algo De El Indio Solari vos? ¿Viste la charla que tuvieron? El Indio con Calamaro Lo vi Fritolín para todo Calamaro se apunó ¿Eh? Calamaro se apunó En una gira Y tuvo un diálogo Con El Indio En Instagram En Instagram Mirá vos Vamos a escuchar A Cruz Diablo Ahora me voy a fijar Cito que estaba hecho Megas Señoras y señores Está con nosotros El invitado del día de la fecha Es el señor Facundo Saba Gracias Gracias por venir Gracias Papu ¿Todo tranquilo? Sí, muy bien Todo muy bien Del 1 al 10 ¿Cómo viene tu día? Normal 8, 7, 8 ¿8 es normal? Sí Ah, bien Sí, la paso bien Generalmente la paso bien ¿Cuántos partidos ves a la semana? ¿Cuántas ligas? No, todo el día ¿Todo? Sí Ah, sos de los Pero ¿qué metes? No hay fútbol, Milo Rugby No sé Ah, otro deporte Sí Muy bien Sí, me gusta Me gusta ¿Estás siguiendo el Mundial? ¿Estás siguiendo el Mundial? Sí, sí Hoy me vi a Uruguay Bien, que le ganó a Namibia Me vio bien, jugó muy bien Sí Así que, sí, sí Me gusta, me gusta Me gusta Le saco, le he sacado bastantes cosas El rugby y otros deportes Sí, sí, sí Porque el fútbol se nutre Con técnicos que buscan De cosas de otros deportes Tácticas Formas de entrenar Abelito Balbo con Julio Lama Abelito Balbo con Julio Lama Una vez, una charla Una charla Yo dirigí a Quilmes Estaban jugando los All Blacks Contra Springboks Sí Y los All Blacks Empezaron jugando, ¿viste? Estaban jugando Y los Springboks Lo presionaban, presionaban, presionaban Y no podían salir En algún momento yo pensé Esto va a ser algo distinto En algún momento Y jugaron una pelota Allá en line Sacaron rápido Lo presionó Los All Blacks Recuperaron Y le hicieron el try Y después le hicieron como 50 puntos Mirá Y yo lo usé Porque el equipo Que nosotros jugábamos Presionaba muy bien ese día Entonces dijimos En algún momento Nosotros vamos a intentar jugar Pero le vamos a meter Una pelota larga O vamos a ir a presionar Nosotros fuerte Vamos a recuperársela Y le vamos a hacer Le vamos a hacer el gol Y una jugada que fue así Nos salimos jugando Se la jugamos allá A los centrales Lo presionamos fuerte Recuperamos Y tuvimos situación de gol Hay una tendencia actual ¿No? De va el pelotazo Uno no quema el pelotazo Pero bueno Lo mandan Y van a presionar fuertísimo Para recuperar rápido ahí Fútbol argentino Últimamente está en ese Así es los partidos No, el fútbol mundial Yo creo que Y todos los deportes Yo escucho en el rugby Muchos hablan del contacto Cuando necesitan presión Presión, presión Y recuperar rápido la pelota Para mí Yo lo llevo al fútbol Los equipos que presionan bien Y recuperan rápido la pelota Tienen más posibilidad De ganar el partido Que el que no la tiene O que juega de contragolpe ¿Y en qué momento De la presión Y de recuperar la pelota Decís Pasa que con mis jugadores No puedo No puedo Es entrenamiento Pero A veces no podés Y bueno No podés por el momento No podés presionar Los 90 minutos Y cuando no podés Bueno No, pero yo no digo presionar Que por ahí es más fácil Tenerla Tenerla, claro No, también Se entrena mucho eso Se entrena Todos trabajos De tenencia de pelota Y pase, recepción Pase, recepción Todos los días Nosotros Se mejora ¿Siempre quisiste ser técnico? Sí Vas Siempre, no Desde los 20 años Una vez Una vez Gribol El técnico que tuve En Ferro En gimnasia Me metió en su En su cuartito Y me dijo Te veo algo Como que en el futuro Podés ser entrenador Empezar a notar Todos los trabajos Que tengas Con tus entrenadores Y a partir de ese día Me di cuenta Que iba a ser entrenador Y empecé a notar todo Empecé a estudiar Psicología social A los 20 años Que es Todo relacionado Con lo grupal Y bueno Acá estoy ¿Existe la estrategia De marcar por minuto Por ejemplo Los primeros 20 Vamos a fondo De paramos 15 Tratamos de acomodarnos Y los últimos 10 De primer tiempo A matar ¿Existe eso? En mi caso no No sé otros entrenadores Bien Nosotros Lo que te propone el juego Lo que te propone el juego Lo que vos sientas Que podés hacer Con los jugadores Que tenés El rival también Como decís vos Hay un montón De condicionantes Que 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 no tienen mucho que ver Con los minutos del partido Claro que Pero ponele que vas No sé Boca a Palmeiras ahora Boca mañana En teoría Por ser una llave De vuelta Tiene que salir a buscarlo Palmeiras Te dice bueno Te espero 15 Van a venir con todo Los segundos 15 Empezamos a presionar En 3 cuart No sé Esas situaciones ¿Se generan? Se generan Pero no No en los minutos Por ahí sí En algún momento Decís bueno En los primeros minutos Sabemos que este equipo Puede venir Estuvimos atentos Pero en mi caso Nosotros Por ejemplo Con Patronato Decíamos bueno Nosotros jugamos River Boca Sí En Talleres Que jugamos Ganamos la final Y decíamos Nosotros del primer minuto Vamos a hacer nuestro juego Que es presionarlos fuerte Recuperar a pelotas Jugar Y atacarlos De esta manera Porque creemos Que esto tiene Este problema Por acá Y por acá No es que decimos Los primeros 15 minutos Vamos a esperar A ver Que ellos salen Para adelante Eso personalmente A mí no me gusta Por el técnico Que lo hagan Que dice Bueno Los primeros 15 minutos Esperemos Tranquilos De hecho yo he tenido Que alguno Te decía eso Pero no es mi caso Digamos Nosotros Salimos a hacerlo Que nosotros creemos Que es lo mejor Para ese partido Tuviste dos De los mejores técnicos De la historia argentina Sin duda Que fueron Grigol y Bilardo Sí ¿Alguno más tuviste Así Fuerte A ese nivel No Tuve A ese nivel El Bambino Ah El Bambino No Tuve muy buenos entrenadores En toda mi carrera Tuve Acosta Tuve No Muchos Muchos buenos En España Tuve a A Tiganá Sí A Unai Emery Que es el técnico Ahora de la Sondila Del Dibu Que dirigió El mejor equipo De Europa Tuve tenido Buenos entrenadores En mi vida ¿En Racing quién? En Racing tuve a Mostaza Merlo Tuve a Micó A Gustavo Costas Y al Chocho Leop Gustavo Costa Que es Una eminencia en Paraguay Sí Eminencia Actualmente eminencia Porque salió campeón En todos lados Sí En todos lados Sí Sí Maneja muy bien Los grupos Y ahora Bueno Hablábamos de los clásicos En la previa Antes que entres vos Y vos River Boca ¿Llegaste a jugar? No No Jugaste en Boca Pero Sí jugué No estaba entre los 16 Pero estaba en el día Cabezazo de guerra El Nucaso Ah El Nucaso de guerra Sí Sí 3-2 ¿No? 3-2 Sí 3-2 Después jugaste Bueno estudiante Gimnasia estudiantes Tuvienes estudiantes Muchos Que metiste un par de goles Varios Te echaron también Una vez Pero generalmente me iba mejor Que Sí Bueno fue la época Le iba bien al gimnasio Sí El antifaz Todo El antifaz El antifaz El Racing independiente Racing independiente Sí Varios Sí he tenido Varias situaciones De clásicos Y como técnico Siempre te fue bien También O no perdiste Sí Nunca perdí Nunca perdiste Nunca perdiste un clásico Como técnico Nunca perdiste un clásico Nunca perdí un clásico Como entrenador En ningún lugar Y ahora Hablando de los clásicos Como técnico Y como jugador Se juega mucho más De Más que cualquier partido En este tipo de torneos Cortos Con Equipos que se van Al descenso Separados en Cuatro puntos Diez equipos ¿Cómo pensás Que se va a dar? Sabiendo Las internas Y es Hay mucho un juego En estos partidos Queda muchísimo un juego Y son Partidos donde Nosotros Queremos ganar O sea El jugador que lo juega O el entrenador Lo quiere ganar Yo no voy a salir a la cancha A empatar un partido Aunque me Aunque me Sepa que me puede ir bien Porque Si salgo a empatar Es difícil que pueda Que pueda ganar ¿Pero existe eso? ¿Existe salir a empatar? No No sé Yo nunca lo viví De esa manera Yo siempre salía a ganar Es un poco orgánico No se puede En algún momento Si te sirve un empate Puedes salir a no perder Vos que en Brasil Vos que sale a empatar En algún momento A nosotros En algún Me acuerdo una vez En Ferro Jugábamos un Ferro Platense Nosotros nos servía el empate Y a ellos también Y en un momento Al segundo tiempo Dijimos Esto Vamos No, no Fue algo que arreglamos Si no No, no Se fue dando el partido Como yo sentí que Esto ya No Es una situación Ni vamos a hacer un gol Ni ellos Sentían la ponera a hacer un gol Donde a los dos Les sirve el empate Pero es atípico en el fútbol Que a los dos Les sirva el empate Sí, sí Generalmente sí Sí, es verdad Igual Por ejemplo Boca-River En cancha de River Con Alfaro Ese partido Boca sale a empatar 0 a 0 Realmente O sale por lo menos A empatar Pero es raro Para mí Pero ponele En esta situación Juega Colón-Unión Que los dos Necesita Yo no sé Si necesita Para los dos Necesita ganar Sí ¿No? Sí Pero al mismo tiempo Es ganarle una fecha más A esa carrera Y no quedar herido Porque vos sabés Bien dirigiste Por ese lado Podés saber Pero mirás si ganás Qué lindo Yo gané un clásico Nosotros ganamos un Y mirás si perdés Y bueno Pero en la vida Hay que jugársela Yo para salir así Medio mediocre Me quedo en mi casa ¿Cuál clásico Era el que más tensión Tenía Fuera de Boca-River Para vos? ¿En la semana? No, todos Todos son especiales Gimnasia estudiante Era una cosa de locos Bueno, Racing independiente También Yo viví clásico Muy lindo Para mí ¿Viviste muchos o no? Porque en definitiva Como jugador Y como técnico El de Santafecino El platense River Boca El de Avellaneda Sí, sí En Paraguay Habrás vivido Un Cerro Olimpia Dos Sí Emportamos los dos Es hermoso Es lo más lindo que hay en el fútbol Jugar un clásico Ganarlo Que te vaya bien Disfrutarlo Más allá de ganar O mejor es ganar Pero ver a la gente Es hermoso Una vez jugamos un clásico Unión Colón Sin gente Era una cosa No me acuerdo Había pasado Se jugó sin gente No era la pandemia Antes Ah, pre-pandemia Sí, sí Y es triste, feo Cuando están La gente Es una cosa hermosa Vos tenés Eras un estilo De jugador Que medio que no hay más ¿O no? Eso En qué sentido Y Palermo Vos Ah, bueno La experiencia De área alta Sí, sí Estás Haaland Como respuesta Pero la mayoría No son así Los tanques Éramos más De ese estilo Nosotros Hoy en día Se necesitan más jugadores Con más movilidad Que presionen más Que se asocien más al juego Yo lo veo bien Pero bueno Ser goleador tampoco Es algo que tienen Todos los jugadores Creo que es algo que La intuición Me decía ¿Cuál es una de mis virtudes? Y que yo tenía mucha intuición Para hacer goles ¿Se entrena? Se entrena Pero hay algo que se trae De chico Yo viví toda mi infancia En la canchita De la esquina de mi casa Con mis dos hermanos Y mis amigos del barrio A mí me encantaba Hacer goles De chico Y eso que lo fui Trayendo en la piel ¿Viste? Es algo que Iba la pelota ahí Me caía ¿Qué sé yo? Estaba ahí Pero la buscaba Porque intuía Donde podía ir la pelota Y me encantaba Hacer goles Medio campista Cuando era chico Y me retaban todo el día Porque me iba para adelante Y al goleador del equipo Y bueno Mi pasión Y con Vilar ¿O te terminaste jugando atrás o no? No, arrancó atrás Arrancate atrás En realidad arranqué de nueve Después me fui yendo para atrás Medio campista Sí Jugué algún partido de defensor ¿De seis o no? Sí Hasta que un momento Un partido contra Colón Gimnasia Colón Hice cuatro goles Porque el nueve no podía jugar Quedaba Alonso Y dije No juego más Y otra cosa Que no se ve nueve Ah Alonso Alonso El Uruguayo El Uruguayo Que dirige a la selección Sí, sí, sí Ah, ese es Mirá No había dicho esa relación Y le dije al técnico Y me dijo Bueno, esperá Que se ven los tampos Vender a Alonso Y me quedé nueve Y ahí empezaste a hacer goles Y ahí Premier League Y ahí era el Fulham Sí Y una experiencia Increíble Hermosa Otra premia Igual o no Sí Otra premia Pero No sé ¿Qué año es? 2002 No, no, no Me encontré con cosas Que para mí Eran totalmente nuevas Las canchas Los entrenamientos Lo que era Los horarios Los compañeros El idioma O sea Todo para mí era nuevo Digamos Y fue una experiencia muy linda Y cuando Viste cuando se habla de No porque la Premier League No porque España ¿Se puede traer algo De eso Acá O es No, todo Todo se puede traer Y nosotros Yo creo que ellos Tienen muchas cosas Buenas Sí Pero tienen cosas Que por algo La vienen a buscar acá Que es esto De Atravesar situaciones Difíciles De ser creativos Por algo Por algo Maradona Por algo Messi Por algo campeón En el mundo Con Scaloni Con todo esto Que pasó Nosotros tenemos cosas Que ellos no tienen Allá es todo Muy organizado Yo llegué Y en el pasillo Al vestuario Estaba el Fisture de todo el año Que yo me enteraba Acá cuando jugábamos El domingo Acá se jugaba En ese momento Casi Todos los partidos Se jugaban los domingos Sábados Algunos lunes Pero me enteraba Los jueves Si jugábamos Sábado O domingo O lunes Tres días antes de jugar No enterábamos Que íbamos a jugar Y ahí sabía Llegué Yo sabía Que el último partido Lo iba a jugar El 14 de mayo Nos daban un papel Donde decía Y eso hace 20 años En el 2002 Claro 21 años Un papel Le decía 20 y 46 Que están en el túnel Como ahora Sacaba Ponele 40 Ah Acá 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 Que entraba 5 minutos tarde Entre el tiempo Eran de 25 minutos No sé Era una cosa Totalmente desorganizado Que yo llegué Allá Y era Era Así Reloj Rígido ¿Te costó? A mí me encantó A mí me encanta Porque habla de respeto Habla de un montón De cosas Que Que son muy importantes Como valor Para mí Esas cosas A mí me gustan Pero esto Que te digo Que yo sentía Que le faltaba Esto de Jugar Dale Gracias Jugamos Mucho a los toques Acá era más libre Más de potrero Era Muy físico Esas cosas Y nosotros Le llevábamos allá Las cosas distintas Digamos Gambetta Gambetta Montón de cosas Que por ahí Ellos Buscaban nosotros Y hoy Viste Que a partir No sé Por ahí De la De la Dicotomía Messi Ronaldo Del estilo De jugador Y Como que todos Tienden a ser Cristiano Ronaldo Por físico Por correr Por cabecear Por esto Por lo otro Pero en definitiva Messi Termino Siendo Messi Sigue siendo Ese Ese jugador El distinto El que rompe Un poco los esquemas De algo tan organizado Cristiano también Lo que pasa Que Cristiano Es el típico Europeo Claro Y Eficiente Europeo Porque son muy Trabajadores Muy responsables Les gusta Ganar también Y Messi El potreo argentino Claro Y Y es muy difícil Hoy tener Jugadores de potreo Argentino Porque Dejan de existir Los potreos Yo creo que no va a haber Más un Messi O un Madonna Para mí no Porque Cambió el fútbol Cambió el fútbol No hay más los potreos Que habían antes Nosotros no hacíamos En los potreos Jugábamos todos los días Con pelotas distintas En cancha distinta Que eran Sin pasto Con tierra Con un tipo Que venía Un grandote Que venía Y yo de grandote No lo eludo Porque Claro Entonces Porque jugabas a un toque Y venía uno Que por ahí no era muy bueno Y lo eludía Claro Ahí te haces Futbolista Eso te la da la inteligencia Que te la da el potrero Y ahora No existe más eso No En Europa Están empezando A hacer Nosotros lo hacemos también Dejar mucho Jugar mucho más libre A los jugadores En los entrenamientos Bien El dos toques Se usa por momento Yo por momento lo uso Pero ya les dejo Jugar más libres Porque siento Que se está perdiendo Mucho esto Y para mí Es una picardía Porque es Ver a un jugador Como Messi Yo no me pierdo Un segundo de Messi Porque sé que No lo voy a tener Mucho más Hoy juega Messi Si no Si creo que si No mañana me parece No Creo que hoy Si pudés Es selección Sos de T de la selección Y tenés que elegir A tres jugadores De fútbol argentino Que no están en la selección ¿A quiénes ponés? Que difícil Pregunta No sé Jugarte nada Vos Vos dijiste Que siempre ganar No sé Que te gusten a vos O sea Es subjetiva la pregunta Y Nacho González Me gusta Nacho Nacho Fernández Me gusta Centrales No sé nombres Pero centrales Que sean muy buenos Jugando con la pelota Creo que los centrales Son importantes Y para salir Los habilidosos Los que son distintos Son importantes Buscaría jugadores De ese estilo Pero nombres No sé Pero se trasladan Menos la pelota O no En relación a lo de Messi Si Pasa que Porque esto que digo No hay muchos Muchos jugadores Que trasladen bien La pelota Que eludan jugadores Porque no No se construyen Jugadores de ese estilo O porque simplemente No están Decís vos No Porque también el juego Cuando vos pasas rápido La pelota El juego es más rápido También Es más eficiente Justamente Claro También Pero hay momentos Y momentos Que Yo veo En Manchester City Por ejemplo O River O estos equipos Con los cuales yo Más me identifico En la forma de jugar Que trasladan un montón Que trasladan Para ganar metros Para hacer un 2 contra 1 Como una estrategia de juego Claro No por una cuestión estética Sino por algo de que conviene A veces conviene Claro que conviene Y también es estética Porque me parece que A mi me gusta ver un equipo Que juega bien Me encanta Disfruto Que hay otro Que por ahí También que es jugar bien Defenderse Y contragolpear Porque es una virtud Estos equipos Como es San Lorenzo Por ejemplo Que se defiende bien Y contragolpea bien Y es una virtud Bueno A mi me gusta más Ver al equipo Como Sí Como River O como Manchester City Claro Claro Más este estilo de juego Hablando de la selección No No te voy a decir técnico Pero Messi Se va a retirar En algún momento No sabemos si ahora Si va a jugar al Mundial 2026 Lo que sea ¿Quién agarra el legado de Messi? Ay va Fred Lo hemos hablado Estamos jugando un aprieto El legado de Maradona Fue Messi Yo creo que Pero hay una generación En el medio Sí Pero Messi siempre fue Sí, sí O sea El camino es Maradona-Messi Pero en la mitad El burrito Ortega Integró ponerle esa transición No, no hay uno Como ellos dos Pero nosotros creíamos Que no iba a haber un Maradona Y tampoco un Messi Sí, no sé No, bueno Pero lo que pasa Es que lo vivimos a Maradona Nosotros Desde chiquito Sí Y a Messi también Lo vivimos de chiquito Sí Entonces siempre estuvimos con ellos No sé que en un momento Cuando se fue uno Apareció el otro Es difícil Estuvo el burrito Ahí en el medio Sí, por eso Estuvo Vos me preguntás Soy ¿A quién veo? Yo no veo a nadie Como ellos dos Ninguno No, hoy no Se perdió eso Que teníamos cuando éramos chicos Que ahí había magia Está bien Pero con esto Vos estás dando por muerta La posibilidad De que salga un Messi Un Maradona No, muerta no Pero en el mundo Ni hablo de Argentina No, en Europa Imposible Porque vi cómo Se entrenan los equipos en Europa No existe Imposible No Acá hay todavía Un montón de lugares Especialmente En las provincias Con Urbano Donde hay Todavía existen Apotrero Mientras haya Apotrero Va a haber Messi Mientras no haya No va a haber Messi A no ser que Que cambie mucho La forma en que nosotros entrenemos Que es lo que Personalmente Yo estoy empezando a hacer también Porque Entendía que Esquematizaba mucho A los jugadores Jugando todo el tiempo A dos toques No me gustaba No me gustaba Sentía que le estaba cortando La posibilidad De crear De ser libres Por momentos Sí que lo hago Porque se necesita Pero en otro momento Me parecía que Que no estaba bien Lo que estaba haciendo Y de Obviamente no estamos hablando Un Messi Un Maradona Pero de los jugadores Que dirigiste Que muchos no se conocen Porque dirigiste Patronato Cerro Porteño Que por ahí Mucho no se ve Mucho no se conoce ¿Cuál es ese jugador Que decís Che loco Este tendría que estar En una liga En Europa O en un equipo grande Bueno ahora Aquino Que estuvo nosotros En Cerro Porteño Vino a Vélez Es un jugador Que para mí En nuestro equipo Era uno de los mejores Que teníamos Un jugador que a mí Me gusta mucho ¿De qué juega? De delantero Puede jugar a mediocampista También Claudio es Claudio Aquino Claudio Aquino Por supuesto Que adaptarse a un nuevo club Y todo eso Y más la situación Que va a estar a Vélez No va a ser fácil Que es interesante ¿Existe La famosa adaptación? Sí Para mí un jugador Que va a un club nuevo No te digo un país nuevo Pero un club nuevo Necesita por lo menos 6 meses de adaptación Y viste que hay jugadores Que se caracterizan Justamente por No necesitarla Por ejemplo Julián Álvarez ¿Viste que dicen Que de repente ¿Qué tiene Esa persona? Son pibes Re contrainteligentes Y así todo No es que jugó Todos los partidos No, no Al principio No, no, no Era suplente Entraba En River Una adaptación tuvo River intitulada Indiscutido O sea Era él Y casi 10 más No te digo tanto Pero No, pero Allá no Allá era una más Sí, pero es cierto Pero lo que digo Es que cada vez que lo meten Hace un gol O aprovecha No, no Es una virtud Yo lo veo Un pibe reinteligente No hay que saber adaptarte A un país nuevo Un idioma nuevo Un clima nuevo En cancha de entrenamiento Nueva Compañeros nuevos Entrenador nuevo No es fácil Para mí muchas veces Se confunde Lo que vos decís Por eso Entendí Que La adaptación Es con que el pibe Se arrastra a 6 meses O juega mal Salomón Rondón Y que Julián Álvarez Cada vez que tuvo su chance La selección River Es lo que decían De Enzo Fernández también Claro Que entró a River Se hizo el dueño de River Entró en el Mundial Y de repente Era el dueño de aquí Son los casos menores El colito El colito incluso Son los casos menores Por eso digo yo Que los equipos Que cambian mucho De jugadores Es muy difícil Viste los equipos Que te cambian 15 20 equipos A mí me pasó La mayoría de los equipos Olímpos lo hacías siempre Arrancás Plantel completo Quilmes Quilmes No, no Patronato ahora Unión cuando dirigí San Juan Son equipos que llevan Juegos por un año Nosotros habíamos hecho Un montón de buenas campañas Sí Estos dos Se quiero que se queden Y se iban Quedaba uno solo Claro Imposible Imposible Porque tenía armado todo nuevo Los que quedan Tenés que trabajar Trabajar Cosas que ya saben Vos querés progresar Y los que vienen Tenés que explicarle Todo de cero Sí, aparte Si vos habías dicho Yo quiero estos 12 Porque los otros Los otros 20 No sabían No, no Querían que se queden Se iban 13 Sí De estos 13 Quiero que se queden estos 12 Sí Porque terminaron los contratos Y no se quedan Porque les iba bien Los piden otros equipos Los futbolistas tampoco Quieren dar el paso Claro Porque es difícil retenerlos Y bueno En Patronato Ahora salimos campeones A mí me llamaban Los entrenadores De otros países Preguntándome por jugadores Que estaba dirigiendo Claro Se nos iban a ir todos 15 jugadores Yo no quería pasar Por las mismas situaciones A que viví en ese momento Ya lo viví varias veces Y no es No es No es viable Un equipo Que cambia mucho De jugadores De entrenadores El éxito Es imposible Pero eso Es imposible Se puede dar Alguna excepción Pero es muy difícil Eso es Medio una regla En Argentina Que los equipos Cambien La mayoría De los jugadores De los equipos No de los grandes Y de los importantes Pero de los De abajo Si Si Pero los equipos Bueno Te mantienen la base Talleres Defensa Bueno Defensa Vende algunos River Vende dos o tres Y puede traer dos o tres En la época de ayer Te vendía uno Nosotros Cuando estábamos en gimnasia Vendíamos un jugador Cada seis meses Cinco o seis millones de dólares El resto jugamos Los seis años Los mismos jugadores De memoria jugábamos Nos faltó así Para salir campeón Todos los años Pero Es El conocimiento De uno a otro Con los hinchas La empatía con los hinchas Hay muchas cosas en juego Cuando Cuando no hay jugadores Que no son nuevos Facundo Yo cierro ¿Qué? ¿Ahora con qué Estás? No Ahora No Esperando Que salga Una posibilidad De un club Que Que Me ofrezca Esto Que A mí me gustaría Que tenga Este equipo Un equipo Que esté estable Vaya enfrente Sí Un equipo Que le guste Pelear por campeonatos Por cosas importantes No será fácil Pero bueno Acá estamos Esperando Pará Prende el teléfono Agarrá Dos teléfonos Porque la fecha De clásico Es ahora Es ahora Es ahora Nunca Estoy tranquilo Vengo de tres años y medio De no parar un segundo Bien Igual me gusta Me apasiona lo que hago Pero bueno Este mes Me vino bien Bien Muy bien Generalmente Esta pregunta Todos la responden De una manera Pero quizás En vos Es distinta ¿Vos sos jugador de fútbol O sos entrenador Si te tenés que definir De una manera Generalmente dice Yo nunca dejé de ser futbolista Viste que En el mundo del fútbol Es Siguen siendo futbolistas Por siempre Yo no jugué nunca más al fútbol Mirá Me dediqué a Al yoga A nadar Nadado aguas abiertas Practico yoga Hace once años Y Por sobre todas las cosas Soy entrenador Me siento Siento que fue en otra vida Lo que hice Como jugador de fútbol ¿Sí? Es un gran valor Para la actividad Porque Generalmente Los que trabajan De entrenadores Se terminan en el fondo Sintiendo futbolistas todavía No Yo no Ni cerca Ni gana De jugar un partido Ni con mis amigos ¿En serio? Primero porque no me puedo lesionar Y después porque Estoy tan Me gusta tanto dirigir Que Que ya pasó Fue una etapa Que disfruté mucho Que la pasé muy bien Pero fue otra etapa De mi vida Ahora estoy Metido en esto Gracias Gracias Un placer La pasé bien Vamos a escuchar A Los Piojos ¿Era de la banda Rockeros De futbolistas Estuviste en esa Sí Dividido La pelota Caballero Ahí en principio De los 2000 ¿Va a saber algo o no? Y ahora un poco Aflojé Pero en su momento Sí, sí Lo seguía El Pogo Todo Me encantaba No Qué pasito Descubrimos al final Y en esa época De jugadores En principio de 2000 Había Roling Rolinguismo Rolinguismo Compañeros Con los que ibas Y Darío Cavallo El Negro Gómez Negro Gómez Los Piojos Nombra en un tema Negro Gómez Ah, sí Go Negro Gó Marcelo Gómez Nombra Vamos a escuchar A Muévelo En este caso Entonces Muévelo Gracias Placer ¿Quién quiere qué? Contanos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un tweet que me encontré Que Jeremy le dio like No, yo comenté incluso Incluso ¿Qué dirían? A ver Dale, voten Ya dije el mío ¿Voy qué dijiste? No, me digan ustedes Pero a Alfredo le importa No, pará Yo quiero elegir un día Alfredo dice La fecha de los clásicos ¿Con quién juega Catrina? Pero esto es real 2003 Día 1 2003 O sea, realmente Un día estaban los Piojos De Spinetes León Pioco Sí Un día Un día Un día Día 1 Abajo Charly Fito Auténtico de Cadentes Las pelotas Amazónicos No, ya está El día 2 no voy ¿Cuál elegir tú? Eso digo, ya que no No, no ¿Es real esto? 2 metros de la grilla de 2003 Del Coquín Rock Eh, no, el día 3 Pero por el fin Yo voté el 3 también Yo voté el 3 Toca Charly García y Fito Paz Ese mismo día Sí Y si querés Eres un poquito decadente Un poquito de pericos Están ganadores Están pagos Están pagos Están pagos Todos el día 3 El otro está Los Piojos y Spinetes Los mandaron a cerrar Los Piojos y los mandaron Segundo a Spinetes La vinculación entre Spinetes y Jade Porque eso era Estaban muy pegados Los Piojos Sí, sí, sí Y si te dan dos fechas A ver, poneme el 2 de vuelta Porque el 2 le... El día 2 No, aflojar No, aflojar No, aflojar No, no, el día 2 Vela Puelca Callejeros Uh, callejero, boludo No, no, para mí el mejor es El... No, el día 3 va El orden jerárquico es Vámonos, vámonos ¿Tres el día 3? Día 3 Segundo día ¿Vos irías al 3? Yo iría al 3 3, 4, 1, 2 Es la escala 3, 2, 4, 1 3, 2 Sí El 2 Está callejero, boludo Está callejero Pero el otro toca Spinetes Hijo de mil putas Sí, no, no Ya lo vi muchas veces El callejero La Vela Puerca Ahí Qué roquerito que soy Roquerísimo, roquerísimo Yo hago 3 1, 4, 2 Yo... 3, 1 3, 4, 1, 2 3, 1, 4, 2 Versuit me encanta a mí Versuit me encanta A ver, bajá Bajá al día 4 Además, Versuit No, el día 4 El día 4 Termina temprano No, no, no No te va a gustar Sí, esta no te va a gustar Es verdad No lo había visto Pará y poneme el día 1 Un segundo El día 1 es bueno para mí ¿De qué tratará La banda Armando Flores ¿No? Guasones Ultraman Animal Gaspacho Intoxicados Gaspacho lo vi yo una vez ¿En dónde? Fena de la Mayora Estaba ahí Ese era el... Lo vi, eh A Gaspacho Viticus Está el día 2 Y después bandas Que no han Señor Brass ¿Cuándo es ese? ¿Se sabe? 2003 2003 Pepsi Music ¿Habrá de esa banda? ¿Por él? De Beta Madre Algún... Esto es Armando Flores No me sorprende el género De ahora Seguramente gente que tocó ahí Hoy es músico sesionista de alguien De Duque capaz Sí, seguro Es mucha banda Mirá el ritmo que tenía Armando Flores como banda Cantado, no iba a ser jazz No iba a ser jazz Evidentemente no iba a ser jazz Armando Flores ¿Es este? Sí Perdóname Charly cerraba Y lo seguía fito, ¿no? Sí, sí, sí Con cierta justicia Dancing Mood, Estelares Palo y la Fuerza Suave Por todas Estelares, boludo No, no Este era el día top Estelares es espectacular, boludo El día top El día 3 ¿Cuántas canciones conocías tiene Estelares? Al menos 6 ¿Sí? Para Messi Yo tengo que recuerdo una sola, me parece ¿Cuál? ¿Un día perfecto? Claro, esa No, hay más, hay más, hay más Eh... Moneda Corriente Jardín Luxemburgué Corazón Sobre Todo Corazón Sobre Todo Lo que sé de rock, boludo Lo que sé de rock Que rockero soy, por favor ¿Cuál es la de corazón? La de... ¿Eh? Es muy buena, Corazón Chao, Corazón Chao, Corazón Chao, vos fuiste un poquín rock Pero esa no era... No, sabés que no Villanos ¿Cuál? Chao, Corazón No, no es eso No, para mí es el corazón sobre todo El corazón sobre todo Ah, eh... Voy a prenderla, ese término Sí, sí Sí, voy a prenderla, prender Ahí está Ahí está Es espectacular Un día perfecto Aire Ella dijo Aire Demaso Ella dijo Por favor Estamos agiliciendo Manuel Moretti Ataque 77 Eléctricos Duendes Yo empecé a quedar mucho a Estelares Porque tocó el día que se inauguró El Estadio 1 Hace poco La reinauguración de 1 ¿Qué hace fue eso? Hace 4 años 2019 Tocó Estelares Y me quedó en el corazón El corazón sobre todo Pará No le pasa con música a veces Que te queda una imagen de algo Sí, sí, sí Me causa gracia Bueno, me acuerdo Los 3 tiros La bengala Todo Y ellos Y me quedó, boludo Y los quiero Los quiero, eh Y escuchás Estelares Te pones Te escucho en el auto Y tengo mix Estelares Espectacular, Alfredo This is Estelares Mix Estelares Los quiero Me gustan Me cayeron bien Me entraron bien Como los estudiantes Me entraron Me vencieron los chicos de Estelares Me vencieron los chicos de Estelares ¿Cómo se llama? Manuel Moretti Manuel Moretti Maestro Así que vos irías al 2, Germán No, yo voy al 3 Obviamente voy al 3 Pero después en vez de ir al 4 Voy al 2 ¿Viste a Papo en vivo? Alguna vez lo vi en Vayacio Yo creo que no, ché ¿Alguna vez fuiste a un Coquín Rock? Vos no No ¿Vos fuiste a un Coquín Rock? No Yo sí ¿En serio? Sí ¿Fuiste? Año No me acuerdo Creo que fui a 2 Fui a ver a Charly García Lo vi en un Coquín Rock ¿Es la que llueve Y que hace seminario bajo la lluvia? No No, no Eso es anterior Eso es dos mil y piquitos Sí, sí Lo veo después En una serie En un año Ponele que fui a ver a Charly García Todos los lugares donde estaba ¿En serio? Sí Fui al Luna Park varias veces Después del concierto subacuático ¿Pero te lo propusiste O se fue dando? No Cada vez que tocaba Quería ir Porque quería escucharlo ¿Fan? Sí Qué sé yo, Germán Es un tipo que seguís Por el País Pero pará Pará Era una época donde Charly García No tocaba tanto Debe haber tocado 6 veces En todo el año Pero Hay que ir a ver 6 veces En Charly García Sí, sí Más en esa época Ah, esto no No, no, no No sacó bien El año El que fuiste Charly García Tocó Mr. Jones Me acuerdo Mr. Jones Abro la puerta Pero él Una versión de ella Alicaída o no Mardera Su última vuelta Que fue el concierto subacuático Y ahí vuelve Sí, sí No estaba No era García Era el García El García que nos tocó Sí No, yo vi el de Influencia Ya sé Por eso es un buen charly ¿Cuál? Un disco que se llamaba Influencia Habrá sido 2005 2004 Ah Y ahí estaba bien Bien el todavía 2012 debe haber sido Como marca alguien ahí Ese día tocó Sky En otro escenario Las cosas que tengo para decir De la música de los 70 En Argentina ¿Qué? Decí No te guardes nada No puedo en bordo Pero no te guardes nada No puedo en bordo Considerá que no es el Twitch El Twitch está apagado Ah, vale O sea, no hay problema de baneo No te guardes nada Hoy es el día de barbaridad No, no, digo que con el respeto Con el respeto Y la consideración Por todas las bandas Argentinas De los 70 70 o 80 70 o 80 Claro Son Paravisadores No Quizás incluso con Aires de depresión Pero para 70 ¿Según qué? Difícil levantarse El día siguiente Yo soy un rockero De la san puta Y te digo Sui generis se complica Negro Sui generis se complica Sui generis se complica Pero después pasa Para otra banda Y ya no se complica Este día Puede haber sido Pará, pará Siempre tenés el respeto No, esa es la base De todo va, Alfredo Del respeto Y desde La ignorancia De quien A la música No Tanguita Todo eso Así que El espineta De almendra Almendra Y yo te cambio rápido A la Juaki Si me aparece una canción Así viene Se trae a los pendejos Se trae a los pendejos Bueno, listo Me pulsaron Me tengo que llevar algo De acá A ver, vengan chicos Vengan ¿Qué querés que te diga? El duco es el duco A mí me interpela El duco ¿Qué querés que te diga? Cachorro López No me hace nada Cachorro López Nada, los 70 Te la doy un poco Pero bueno Vos tenés que pensar ¿Qué 70? Y Sui Generis Lo que pasa es que también Tenés Manal Ahí me parece Igual Manal está bueno Manal es otra cosa Cerugirán es 80 Un poquito Cerugirán es 80 Pero Cerugirán está buenísimo Alfredo Igual a alguien le puede no gustar Cerugirán No, no, Cerugirán No es para dormir Yo creo que Cerugirán Es la mejor banda De la historia del rock nacional ¿Sí? Lamentablemente Mirá che Sí, boludo Cerugirán fue lo más grande que hay Pero entiendo que A un chico Hoy le ponés un disco De Cerugirán La aburre Sí, tal vez la aburre Tal vez la aburre Cerugirán Lo otro lo escucha Tema de pototo Le ponés a un chico Y te dice Pero bueno, pasaron Es como nosotros con el tango Boludo, es difícil emparentarte Con algo que te queda tan lejano Igual una vez que entrás Entraste Sí, no, y te espera A mí el tango me gusta de verdad El tango te espera, papá Yo No, mirá ¿No te gusta el tango? No le di oportunidad a todo No, el tango posta es Buenardo Es Buenardópolis, boludo De verdad te digo Buenardópolis Carlos Gardel es Buenardópolis No, no No, boludo De verdad ¿Dónde empezás a escuchar tango? Por... Por Spotify No, no, digo No por... Si no por dónde Qué artista Ah, por el disco Por el disco Tinta Roja de Calamaro Yo empecé a escuchar tango Gran disco Que son versiones de tango A ver, ponelo Eh... ¿Y qué pone? ¿Se pone? Tango Eh... No, Tinta Roja La versión de... Pongamos música Que ahora podemos escuchar Como para... Eh... Como en... Eh... Ay, boludo Lección que por fin Aprendí cómo cambian la cosa Los años Angustia de saber Ese tema La versión de Calamaro Buenardópolis Calamaro me gusta Buenardópolis A ver Mirá, boludo Ah, hecho por Calamaro es esto Sí, esto es Calamaro Piazzolardo Ese se llama Comodos extraños Ese, ese Piazzolardo Piazzolardo me mata Boludo A ver Que venga a Calamaro Una vez ¿Le podés decir a Pergolini Que le diga a Calamaro Que venga? Que pase algo En este programa De mierda Decir a Pergolini Que traiga rockero Es verdad Que trae tus rockeros Pergolini Uno solo Mario, trae Una persona vinculada Al rock nacional Que sea famosa Importante ¿Calamaro? Top 8 por lo menos Calamaro No nos oferte Viste No nos oferte Me callo Me callo Me callo Uno no es pelotudo Uno tampoco es pelotudo Uno tampoco es pelotudo Trae a Andrés Calamaro Sentano a Andrés Calamaro Un segundo acá Viera mi querer Me lo pedí al corazón Y entonces te busqué Creyéndote mi salvación Y ahora que estoy Qué intérprete espectacular Sí, boludo Calamaro 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 es mi Música preferido Mirá Muy bien Alfredo Con escándalo Poné La versión de Hay un Un tango que canta Maradona con Calamaro Está en Spotify Sí, buenísimo Y Diego canta muy bien Muy bien canta Diego Diego es tanguero Era tanguero 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 El tango te espera El tango ¿Vos decís que el tango En algún momento Es como el vino? Dicen, dicen Dicen Que en algún momento Hay un Quiero borrachar Mi corazón ¿Qué? Espectacular Pensé que se había enojado Como que lo vi Interrumpir Listo Es buenísimo Hay que hacer Un día hay que hacerlo Ok, si no hablamos más Del colorado Si no hablamos más De Kirme Me voy Un día hay que hacer La otra verdad Si no te crees La de mierda echada Listo A ver Escucha No, este no Este es el clave Este lo pasan en todos lados En Spotify Ahí está Ahí te lo pasas Sin querer pisó Mamita, mamita Se acercó gritando La madre extrañada Cruzó el piletón Y el pibe le dijo Viendo y llorando El día que me quieras Con Maradona ¡Eh! Bueno El día que me quieras No No, por una cabeza Por una La cantaba mi viejo Mirá Los peojos también cantaban Tema de tango Muy Cuando yo era chico Y era como que la gente Lo escuchaba a mi viejo cantar No borracho, ¿eh? Claro Lo cantaba Es muy de reunión de familia Que cada tanto un viejo Mi abuela cantaba tanto Y se hacía Mi viejo se hacía El tipo del Cantate por una cabeza Cantate por una cabeza ¿A vos te pedía? No A él le pedían Y se hacía El que lo cantaba una vez Cada tanto Como que no explotaba Su recurso Es hermoso Es recontra tradicional de familia Eso no creo que hoy suceda No, no Creo que debe estar desaparecido Cantate Jivenchi La verdad es que no creo que el crack te pida Que cantes por una cabeza No, no creo Incluso se va a poner auriculares Cuando empiezas a cantar por una cabeza Pero encima Como mi viejo Cantate por una cabeza Viejo chupa pija Dale Como mi viejo Es veterinario Y de caballos De carrera Era como que Él estaba más emparentado Con esa situación Y él se hacía El canchero con eso Ahí te lo pasé Le mando un abrazo Están por viajar juntos Alfredo Sí ¿Y cantaba bien? Mi abuela cantaba Bien tango Realmente Sí Y cuando estaba ahí En zona de cocina Se la escuchaba cantar Permanentemente tango Era buena esa Esa fusión que hubo ¿Sabés qué? Que Mario Háganle llegar este recorte a Mario Esto era Diego cantando Igual ahí está cantando otra cosa Pero actor total Ahí está con una rosa en la mano Actor Actor ¿Sabés que había otro? No sé si se acuerdan Si llegaron a consumir Lo relacionan con el fútbol Así como Maradona Pero otro tango Que entró mucho En En mi generación Era El firulete El firulete Sí, sí Todos los videos del fútbol Que pasaban No, porque era una sección De Orsay Ah, no, no sabía Yo vi Muchos videos de YouTube Tienen de Hanomá Que algún chavo Bueno Vos esperabas Creo que era el lunes Orsay a la medianoche Que pasaban el firulete Y eran Los mejores jugadas Pero bueno Es re de baile este tango Hay que ver una oportunidad El tango y se terminó Se terminó Me voy escuchando ahora Hoy me clavo Unicacia entero Escuchando tango Y Y lo levanto al crack Y le digo Escuchá, pendejo Escuchá, nene Escuchá Escuchá, pendejo de mierda Para los más melómanos Para los más borrachos Qué decís Piazzolla es lo más Pero es un tango más moderno Sí, sí Lo sacó del baile Lo hizo para escucharlo en casa Pero está buenísimo Piazzolla Vos sos Piazzolla Chupame la bola Dijo ¿Viste la anécdota de esa de Charlie García? Dice que una vez lo cruzaba Y Piazzolla Le dijo ¿Vos sos Piazzolla? Sí Chupame la bola Pará, Charlie Se ubicaba en ese Claro, ¿no? Este es bueno Bueno Pasa que este Te entra por simulador Sí, sí Por simulador Sí, sí Sí Ay, boludo Me gusta toda esta movida ¿Por qué no podemos escuchar? Este fue el ringtone De mi viejo Durante muchos años Porque era muy fan De los simuladores Mucha gente El otro día Escuché a alguien en la calle Que lo tenía un Un rapi Iba en su motito Escuchando este ¿Quién es? ¿En serio? Sí Máximo Cosetti Haciendo de rapi Era ¿Cómo se llamaba? Lampones Sí Robert siempre dice Adiós Nonino Robert cuenta una anécdota Que él llora con Adiós Nonino ¿En serio? Si a Robert vos le ponés Adiós Nonino llora Pero en cualquier situación O contexto Lo quebrás Lo quebrás Lo quebrás con Adiós Nonino Uy, bollitos Tienen que entrar con eso ¿O no? De hecho él No, pero mañana Le hacemos escuchar Adiós Nonino Es increíble Él llora con las aguas Danzantes de Mar del Plata Y Adiós Nonino Él viene Una temporada En la que estamos juntos Sale a pasear Vuelve al departamento Y dice Me puse a llorar Escuchando a Adiós Porque en Mar del Plata Hay unas aguas danzantes Que son una bañadera Que suena Hay uno que Las aplitas así ¿O no? Bueno, Adiós Nonino ¿Vos lo conocés? Sí Roberto Tiene todo el perfil De arnavalero Y tanguero Es un tanguero Una zamputa Pero de ahí a llorar Con el tema Sentiste tan Por emocionarte No es este creo Pero es muy emocionante Si te involucrás Con el tema Esta también Esa La que estabas Cantando vos Adiós Nonino Adiós Nonino Era una Era un programa también A la noche Sí, sí Es todo Fue cortina De todo Está en El Ángel Por ejemplo Creo ahora En la película El Ángel Está La película Doce Monos Es con música De Piazzolla No, pero Mariano Vos que sos Neuta No, no era Neuta ¿Puede ser? Sí, Fuego y Misterio Es Neuta Fuego y Misterio Es Neuta Y de Piazzolla ¿Vos sos Piazzolla? Chúpame la bola Vos te levantasteis Y te tenés ahí Sí Y después No había Función privada ¿No era esto? No ¿Cuál era la de Función privada? Era un Sí, sí Es un instrumento difícil ¿El bandoneón? Por no decir imposible Imposible, imposible Sí, sí Por no decir Yo fui a clase de bandoneón No me sorprende tanto No me sorprende tanto ¿Y? Y dejé porque era muy caro El instrumento Sí, es verdad Y es pesado encima Sí, pero se vendía en esa época Uno, pero no Era muy caro Y fui nada más ¿Esto es Función privada? ¿Pero esto es Piazzolla? Ah, no ¿Esto es Función privada? Sí, sí Pero esto no es Piazzolla Miedo me daba Ah, ¿y hay algo? Me daba miedo ¿Hay algo? A mí de presión A mí de presión Feliz de 8 y medio De la película A mí me daba miedo Una auténtica poronga Y aparecía Función privada Y yo tenía que apagar la tele Es bueno Pero te lo puedo entender Perdón Y en esta misma película Está la de Susana Jiménez Ah, bueno Che, boludo Estamos recontra atravesados Por el tango, ¿eh? Sin darnos cuenta Es re tradicional Si no te... Diez conocés Claro, pero vos decís Lo primero que te sale Ah, esa marcó No es 8 y medio Lo primero que te sale es No sé tango Sí Sí, porque quedó... Sí, sí Está en un museo el tango Se puede decir Claro Y de repente empezás a escuchar Y aparece Sí, sí Lo sabés Aparece Lo conocés Está en el cancionario popular Para La de Adiós Nonino Es simplemente fútbol Dicen Simplemente fútbol A ver No me suena Esa que dice Simplemente hay que jugar Y vamos todos Pedrito Bol Bocada es simplemente fútbol Por una cabeza Bueno, el otro día Viste que yo durante el mundial Y después Yo le decía a Gardelito A Enzo Fernández Y el otro día le subieron De afa a Gardelito Es igual Tiene la misma sonrisa Que Gardel Sí, sí De hecho no hay un No lo dibujaron No lo básico Es igual A Gardelito le decían A Crespo No sabías Valdanito Valdanito Ah, es verdad Me hacé confundir Gardelito ¿A qué le decían Gardelito? No, yo le decía Primero le decía Gardelito A Villa Por su peinado Ah, es verdad Él tenía un peinado tan Y después le quedó Gardelito A Enzo Porque es igual Y estaba la banda Los Gardelitos Ahí también No, ahí estamos con el problema Me hubiese gustado ser Un músico Me hubiese gustado ser Estrella de rock Pero a la vez Me hubiese gustado ser Un músico de prestigio también Uno de estos Tivo Piazzolla Boludo Toca como la concha De la lora Germán Tipo Quiero ser Miles Davis ¿Querés ser Piazzolla? Ah, medio Chupame bien la bola Boludo No, no Pero demasiado Porque uno se vuelve Entra una burbuja De pedantería De la que no salís nunca más Sí, Carmay No fuimos para ¿Quién es? Pero preferís eso A llenar un estadio Haciendo Coldplay Haciendo Coldplay Yo tengo más tendencia A lo popular Pero a la vez Me seduce la idea De ser una especie De gente De talento Inabarcable Inalcanzable Donde Me pongo una polera Y digo Oh Esa mística Es interesante Es interesante Incluso volverse Un personaje misterioso Sí, sí No me ven Oscurísimo Sí, hay algo Oscurísimo Drogas Bobby Fischer Bobby Fischer ¿Lo tenés a Bobby Fischer? ¿De la cervecita? Sí ¿Hay una película o no? No, no sé No la vi Pero el chabón Ya era muy Místico Y en un momento Se pelea contra el gobierno De Estados Unidos Es tremendo Y muere sin dientes ¿Muere sin dientes? Bobby Fischer Muere sin dientes Él estaba En la locura total Piró Y bueno, pero Esto se llama Simplemente fútbol No es, ¿no? Suena No, Sid Barrett Tiene otro Sid Barrett debe ser Un mártir Un mártir del rock and roll Bon Scott Eso no quiero ser No quiero ser eso ¿Jagger? ¿Esto es? No, esta no es Shagger sí Pero bueno No es prestigio Es prestigio Son los roditos Entendés a lo que Sí, sí, sí A lo místico No, no Lo que decís vos Ahí está Bobby Fischer La película fue con Tobey Maguire Es buena esa película Mirala Voy a ver Es buena Es la historia Porque sí Piró Bueno, pero Bobby Fischer jugó Contra Cosa o no? Contra El Rey de la Carne King of Meat Claro No es que le sacó Le sacó tablas ¿Tablas o...? No, nunca le ganó a ninguno Creo que todos sus Sus hitos son por empatar Con gente que es muy difícil Igual Bien Yo de niño Cuando leía La edición deportiva Veía los resultados De Kasparov Karpov ¿Sabés jugar a Jerez? No, no sé jugar a Jerez ¿Lucas? ¿Vos? Sí Me hubiese gustado En una época jugaba un montón de niños Yo de niño Y jugaba, eh ¿Jugaba bien? Mi hermano igual sabía jugar ayer otra cosa Yo sabía una jugada de arranque Tenemos que jugar, eh Y si no salía Uy, es buena ¿Sí? Igual, el hack de mate pastor, boludo El hack de mate Ese es ahí El único recurso que tenía el amateur Sí, pegarle de mitad de cancha El famoso pegarle de mitad de cancha ¿Cómo no sabés? No sé Y mi hija Delfina La del medio Sabe jugar Y juega Y me quedo ahí ¿Qué le juega? Primos Y sí Y yo no sé De hecho se lo bajan en el teléfono Se mantiene el juego Es un buen juego Es un muy buen juego No, así Las damas que son una completa Nah, nah El ajedrez es violento como juego Bueno, yo sé cuál es las damas Soy un ignorante Igual no Hay gente que Hay torneo de damas y todo Pero Otro Es de Falopero Es de Falopero ¿De Falopero? Es de Falopero Pero Falopero va clase alta Falopero clase alta ¿Pero Falopero de póker? Ponele No Otro tipo de Falopero Póker es Falopero popular Backgammon es de fiesta aristocrática Donde se cogen un conejo en el medio Sí Y después se juegan un Pero me gusta ¿Sabes jugar? No se juega Nunca supe jugar A mí me gusta el de viejos ¿El Bridge? El Buraco Ah, el Buraco Es un buen juego ¿Y el Bridge? El Bridge juega Mauricio o no Que jugó el Mundial de Bridge Sí, de verdad No, no tengo ni idea No sé ni cómo se juega el Bridge Casino ponele Punto y Banca no sé jugar Yo tampoco Dados no sé jugar Uh, Dados había aprendido a jugar Y me olvidé Me encantó Increíble ¿Cómo? Bueno, habla realmente De mi poca capacidad intelectual ¿Es el 7 o no? Un verano donde Sí, 7 u 11 tenés que sacar Y vos apostás A si va a salir 7 u 11 Y a cosas paralelas Pero no sé bien cómo es Yo juego al Buraco Online ¿Sí? Sí Es re divertido El Buraco me gusta El Rumi El Rumi Para mí es mejor el Buraco Pero se juega la Pitch La diferencia es que en el Rumi Puedes ir moviendo Los juegos En el Buraco Tú juegas tu juego Y el juego del otro Es el juego del otro Ah, ok En el Rumi podés Deshacerle Tenés que mantener tu juego Sí General a todo General Con mi mamá jugaba muchísimo ¿Y carrilita? ¿Qué es carrilita? Sacarlos del 1 al 6 Y del 6 al 1 ¿Cómo? La obligada Tenés que ir sacando Sacás, ponele Sacás 2-1 Separás Jugás con 3 dados Si no sale ningún 1 No pasás el coso Así hasta completar los 5 Y así hasta el 6 Y de ahí volver Yo jugaba Ese como más fácil Que la general Para niños Para niños Pero medio violento Es de playa Sí, no Y sinónimo de aburrimiento también ¿En serio? Sí, lamentablemente A mí me re gustó Truco Truco espectacular Hace años que no jugué Me encantaría jugar Espectacular, eh ¿Cómo jugar acá? ¿Cómo puede haber tanta diferencia Entre el uno y el otro? No, es medio aburridón La general es medio aburridón En el truco hay de todo Hay char Puedo decir que el truco A mí el truco Es divertido A mí ¿Sabés qué me pasa con el truco? Quizás lo mismo Que con el asado Y esas cosas Cuando hay una exacerbación Del jugador de truco No, hay una masculinidad Forzada también Lo voy a decir para Fútbol, fútbol, fútbol Está jugando A ver A ver Alfredito Vení, vení, vení Dale, dale Pará que este hijo de puta Tiene algo Así, eso, así Así, eso Yo lo conozco a este hijo De re contra re mil putas Esa parte la entiendo Pero entre amigos Es divertido ¿Sabés lo que hay que hacer Con esos? Incluso caes en el En ser un tarado Y lo he reconocido Alguna vez Pero es Sí, tengo un 7 Boludo, toma Arruinase para qué Arruinase para qué Vamos a escuchar A los Ronnie Tones Haciendo Beast of Bird Y ahora Venimos con los chicos De Coder House Tengo un 7 Estamos acá Con nuestros amigos Provenientes del planeta Coder House Bienvenido Están Nico Y Mati Y Mati Nico que ya es abonado Sí, ya está Friend of the House Aburrió, entonces traje a alguien Porque si no, no daba Muy bien Claro Ambos de la industria Tech De la industria de los ñoños Sí Por supuesto, bueno Planeta ñoños ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, traje a Mati Profe de ciberseguridad En Coder House Desde que se creó la carrera De ciberseguridad Mati está ahí Tengo preguntas Dando clases Y para charlar un poquito De la Deep Y la Dark Web Que es un tema ¿Hay dos? Sí, hay dos Ya arrancó con datos claves La Dark es más profunda Que la Deep Es más profunda Y más Un poquito más oscura Mirá Pero la Deep ya es picante La Deep En realidad Acércate al mic Más o menos Ahí estamos Sí, sí Subirle un poco el volumen No más Ahí está La Deep en realidad Se cree que es picante Sí O que es turbia Que es oscura Pero en realidad La Deep Hay un montón de cosas Que en sí No son nada Por ejemplo Tus mails Están en internet Sí Están en la Deep Web También están Sí O por ejemplo Cuando vos vas A tu hora social La cosa Tu historia clínica Sí Está en internet Está en la Deep Web En realidad La Deep Web Lo que es Es todo aquello Que está en internet Pero que no es fácil De conseguir Perfecto Gran explicación No necesariamente Tenés que entrar A un lugar raro Para poder llegar A la Deep Pero para entrar A la Deep Web Tengo entendido Que Tampoco vamos a alentar A eso Pero que no es tantísimo Difícil Desde un navegador A acceder Eso es la data Eso es la data No la Deep Eso es la Dark La Deep podés googlear Y entrar a la base de datos De las cámaras De una empresa Que esté por acá Solo googleando Con algunos truquitos Pero alguien Es apasionante Es apasionante Y peligroso Peligrosísimo Claro Y la Dark Qué onda Y en la Dark Qué pasa Claro En la Dark Pasa todo Hay cosas En la Dark Hay muchas cosas buenas Buenas Sí Muchas cosas buenas Por ejemplo Mucho acceso a Información Para estudiar Acceso a libros Países que tienen Religiones bloqueadas Tienen la Biblia Por ejemplo Los chinos entran Por la Dark A ver internet Común Está Facebook Pregunta Pero eso no son Los torrents Eso por ejemplo Bajate Bajas libros En internet Es Dark Puede ser Dark Como puede ser La internet normal Claro Es la internet normal O puede ser Deep Web También Yo no lo hago Jamás Pero Me contó un amigo Que si a vos Te gustan las películas Hay un montón De bancos De torrent Donde vas Y eso no es Dark Web Ni nada ¿O no? No Por torrent No es Dark Web Es otro tipo De red Claro Pero por la Dark También podés conseguir Algún que otro Librito Por ejemplo Si Que se vende En el internet normal Y ahí no Y acá lo conseguís Porque alguien es bueno Y lo publicó Cuando era adolescente Tenía amigos Que viste Como todo adolescente Que miente Y no se sabe cuánto Y de verdad Y cuánto de mentira Realmente amigos O gente que decía Entró a la Deep Web Y hay videos de Gore ¿Entendés? Gente descuartizada Eso ahí en Y mirá Ya para empezar Si en internet normal Podés encontrar Ciertos extremos En cosas Ahí está más liberado Claro En todo sentido En lo bueno Si encontrás información Para bajarte películas O libros Que querés estudiar Bueno ahí también Está liberado Está un poco más Extendido el límite Y lo mismo Para lo malo La La ¿Dónde está La Deep Web Que conocés En qué aplicaciones O en qué páginas Está la Deep Web Que en realidad Creemos que no conocemos Pero la vemos Todos los días Sí, ahí hay un dato Igual clave Que seguro Que más o menos Relacionó Que es ¿Por qué la policía O el FBI No está metido en eso Y todo el resto Puede entrar Y si se ve todo Porque en realidad Internet común No sé Los servidores de Google Por ejemplo Son servidores accesibles Son de verdad No es una nube Es un pedazo de ladera Que está bajo el océano Porque tiene mucho calor Y Es eso Y es eso Donde está toda la información ¿No? En cambio Por ejemplo En Chacomus ¿Dónde es que está el cable? Las toninas Las toninas Pero ese es el cable de internet Ahí llega internet Ojalá me vengan a poner ahí Que me tienen que poner de lado Que lo conecten directo Ahí ¿Dónde te veía las toninas? ¿Sabes cómo huele? Hijo de mi puta Bueno O sea ¿Están en el fondo del océano? ¿Eso? Están los servidores de Google Claro Necesitan mucha refrigeración O sea ¿El Titanic está al lado De los servidores de Google? Sí Mirá vos Y en cambio La Dark O la Deep Son computadoras De personas comunes Que se ofrecen a usar A hacer servidores En donde Va recorriendo Cualquiera que navega Va pasando por todo ese camino Como en la Matrix La navecita Y poder llegar A distintos accesos Sin que sea puntualmente De un servidor común ¿La Deep Web Se ve como Una pantalla de navegación De Google Chrome? Sí Pero sin tanto diseño ¿No? Ah bien Podés googlear también Incluso ¿Sí? O sea googlear Sí, sí Es la palabra Deep Web ¿Qué encontrás en la Dark Web? Y eso Están diciendo Tenés de todo O sea De lo malo De lo malo ¿Es ilegal navegar en la Dark Web? No, no es ilegal No O sea Tenés que tener cuidado Donde tocas nomás Sí Porque no No, no Si entrás con la tarjeta linkeada Ahí hay una situación Pero por ejemplo Es como ir para retiro A esperar el bondi en retiro No hay lugar donde pon la tarjeta Con la tarjeta Con el código de seguridad Todo es por Bitcoin Todo es Bitcoin Está bien Pero te prego esta pregunta Vos tenés tu computadora De todos los días En la que tenés asociada Tu tarjeta Porque no pasa nada Y de un día Las tenés guardadas en Google No, las tenés guardadas en la compu Claro Me voy a meter a la Dark Web No podés tener un problemita Si vos tenés todo linkeado En tu Para eso si querés Resguardarte De todos esos ataques Podés estudiar Ciberseguridad Con el código 15% Para en la mano Y de los dispositivos Teléfonos Y todo eso ¿Cómo es la ciberseguridad? Vos tenés ahí Justo lo estaba agarrando La clase pasada Sabés que ahí lo que tenés Es dar Cuando es con las tablets Con los celos y demás Tenés tus antivirus Sí Tenés las formas de cuidarte También Tenés mil cosas Que tenés Decir Che esto por acá No te conviene Guardar la contraseña En el navegador No es lo mejor ¿No es lo mejor? No Ay, lo hago Yo no lo hago Y pero Alguien malo Te Pero pará Dos preguntas sobre ciberseguridad Una Se supone que tenés que tener Una contraseña para cada cosa Y que esa contraseña Tiene que ser de esas cifradas Que son larguísimas Sí Es imposible maestro Mati Bueno Por eso el labor más débil Es el humano Es CoderHouse321 Claro Bueno Mati vos que sos profesor de esto Te pedimos por favor Con las contraseñas Que haga nada Para mí Se van a morir Las contraseñas ¿En serio? Las contraseñas Sí Es como los cables Los próximos es el dedito Ah El dedo Claro El dedo Pero ahí te jugás la cabeza Y bueno Pero para mí Eso es lo que se viene El powerless Lo que se llama sin password No Estoy a favor Creo que este teléfono Tiene eso activado Y cada vez que estás cerca De un lugar Te salta Nueva etiqueta escaneada Nueva etiqueta escaneada Ah no Es NFC Es saporón ¿Qué? ¿Qué? Lo pones al lado de la sube Lo pones al lado de la sube Y te sale notificación Nueva etiqueta escaneada Nueva etiqueta escaneada Nueva etiqueta escaneada Y lo googlees Porque si no estaba Por rebolearlo a la mierda Claro Y lo desactivás Y listo ¿Qué es eso? Nada Es el que está cerca de algo Y lo que te permite Eso en realidad Es para pagar más rápido Claro Ah Que también Si fuera malo Me contó un amigo Podrías hacerlo Para hacer carding Que es cuando clonan la tarjeta Están no ser Podrías Nico es malo No, no Un amigo Un amigo de Mati Tengo un amigo Que tiene un aparatito ¿Qué? Que si vas tal vez En el sube Te hace la gran Uy disculpame Y te chupa el sal No No Pará Basta chicos Basta Bueno lo hacía John Connor En Terminator 2 Claro Pará Y el envío De archivos Y demás En mensajería Sí ¿Cómo Ante los ataques No sé Que te roben Mandaste Un archivo No sé Un archivo Que no Confidencial Sí ¿No? Un contrato O algo así ¿Cómo te cubrís? Cuando lo mandaste por ahí Sí Y lamentablemente Si lo mandaste Ya está No te cubrís Ya está Se fue Ya no es tuyo Claro Deja de ser tuyo ¿Así de expuesto estás? Sí Es el puerto Con puertas Lo último Eso Comprar un aparato Algo donde sea para seguridad Sí Hay un montón Pero algo que vos lo pongas en la computadora Y estés más seguro Boludo Y el famoso antivirus Lo denominabas Eso no existe más No Pagarte el Norton Es de pelotudo El McCaffrey Terminó precios Hijo de puta John McCaffrey No Ahí Ahí yo creo que me salta para decirte Si te venís a las clases de Cobra Pero está bien Es parte de Y ahí es donde vas aprendiendo Cómo sí Cómo no Señoras y señores Para finalizar la columna En Coder Nos quedamos cortos Hubiese sido una charla muchísimo más larga En Coder House vas a encontrar cursos y carreras relacionadas con esta temática Como ciberseguridad y programación Si esto no es lo que buscás No te preocupes También podés estudiar data Diseño UX UI Y marketing digital En Coder House Aprendés haciendo A través de su plataforma educativa Vas a acceder a clases online y en vivo Dictadas por expertos de la industria Con un enfoque 100% práctico Si vas de nuestra parte Con el cupón Paren la mano en mayúsculas Accedés a un 15% de descuento adicional Preparate para romperla profesionalmente Coder House Educación digital Para el mundo real O abarrida Qué bueno Bien Gente Será hasta mañana Che Dejáme mandar un saludo a los chicos de Lausal Mandá que vinieron acá Sí Vinieron acá Le mandaron Le mandaron Le sacamos una foto Le sacamos una foto Gracias por venir Esperanza Luzas Curra Que vamos a morfar bien Para todos Y nos trajo acá Fita Nos trajeron una Mirá Emilio Sanzolín Nos mandó Vinilo Design Y unas cosas Muy buenas etiquetas Y un chico nos regaló Qué lindo Alfredo Para los pibes Qué bueno Sanzolín Bueno gente Mañana viene Roby Supuestamente No Saludos Sanzolín Sanzolín Sanzolín